Hola muchachos, al parecer vamos a tener para la FIDAE en abril una visita de la Argentina. Se estaría confirmando de cierta forma que la Argentina va a traer a la FIDAE 2022 su aeronave de entrenamiento. Esto de traer de cierta forma el AI-A63 Pampa, un proyecto de la Argentina, que una aeronave, según extraoficialmente, nunca se ha dicho de valor real, pero bordea los 12 millones de dólares cada aparato. Estos bichos. También dentro de ese proyecto, también vehículos no tripulados actualmente en marcha que tiene Argentina. Se desplegarían dos AI-A63 Pampa III del centro de ensayo de vuelo para que participen en la exhibición estática y realicen vuelos para que lo vayan conociendo. También se van a utilizar los C-130 para el traslado del material, el T-99, Boeing 737 y un Falkar F-28 para el traslado del personal. Esa es la información que podríamos tener para el tema del Pampa argentino. Bueno, y estaría de cierta forma el Pampa III asignado al centro de ensayo de vuelos que fueron para el proceso de homologación del data link EVA de la integración de la FADEA de la provincia de Córdoba. Esa es la información que estaría durante la FIDAE 2022 y también vehículos no tripulados o drones que la Argentina también fabrica. A ver, dos cosas antes de este tipo de material. La primera es la pregunta, ¿quieren una vitrina para mostrarlo a nivel internacional? Al parecer va por esa línea. Y la otra sería de cierta forma que como quieren artillarlo, por lo menos en ese contexto va la Argentina. Entonces podrían de cierta forma considerarlo como una opción de un avión caza de ataque ligero. Incluso se estaría trabajando respecto al tema de misiles o cohetes para este tipo de bicho. En el mercado hoy día hay aeronaves similares. Está el C-101, que está también considerado los aviones, los MB-312 Tucano, que también son considerados aeronaves de ataque ligero. Son diferentes uno a otro y hay que diferenciarlos. El Bampa argentino tercero mide 10,9 metros de longitud y tiene una envergadura de 9,7 metros. El peso del modelo es de 2,82 toneladas y la aeronave puede alcanzar una velocidad máxima de 815 kilómetros por hora. Este tipo de aeronave para muchos argentinos ha sido un logro en temas militares. Pero desgraciadamente no ha tenido la visión respecto a otros países. Por eso Bolivia quedó fuera de este proyecto. Se ha intentado vender a otros países, pero tampoco ha tenido resultado. La pregunta es ¿por qué no es atractivo este tipo de aeronaves? Bueno, por lo menos se va a presentar la FIDAE 2022. Una vitrina internacional. A ver si estamos en el tema del COVID-19 y no hay cuarentena. Estaremos allá en la FIDAE 2022 para ver de cerca estos aeronaves, sacarle fotos, subir videos y después comentarlos con ustedes. Por lo menos la noticia es esa. ¿Qué les parece a ustedes traer este casa para Chile y presentarlo como vitrina? La verdad es que las cosas no me gustan para Chile. Está mejor el 346 de Leonardo. Está el FAS50 que es mucho mejor. Incluso el propio K8 chino.